Hoy te muestro cómo tener tu propio árbol de jabón gratis. Estoy hablando del árbol Sapinus saponaria, también llamado amole o jaboncillo, distribuido por todo el continente americano y en algunos trópicos de África y Asia. Sus frutos son tóxicos, pero solo si los ingieres, así que no porque leas que es tóxico los cortes, porque estos no sirven para hacer jabón natural gracias a su gran contenido de saponinas. Solo debes hervir sus frutos durante 10 minutos, luego quitas la cascarita y empiezas a batir y vean nada más esta espuma limpiante biodegradable. Al quitar la cascarita tendrás la semilla. Esta semilla puedes sembrarla en una tierrita que esté drenada y húmeda y ponerla en un lugar donde esté calientito. Al cabo de una semana puedes comenzar a ver el brote, así como este, pero de preferencia no lo saques hasta que esté de este tamaño y listo, transplantamos y ya tienes tu propio árbol de jabón.